Buen día amigos, aquí nuevamente con otro proyecto de aluminio y soluciones modulares. En esta ocasión estamos armando una estructura en hierro para una cubierta de 4.50 por 3 metros de ancho. Entonces como ven ya tenemos previamente armada nuestra estructura en hierro calibre 18, donde vamos a soportar nuestro policarbonato, en este momento vamos a proceder a pulir y luego le daremos pintura para instalarlo. Ya veremos como nos va nuestro proceso. Bueno amigos, ya estamos aquí en el sitio de instalación de nuestra cubierta en hierro. Entonces como ven ya desmontamos la que había y aquí ya tenemos nuestra estructura metálica lista para instalarse. Entonces vamos a unir las piezas y vamos a ver como nos queda. Gracias. 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 Gracias.